Muchas gracias, estaremos pendientes entonces. Y cambiando de tema, pues el gobierno de Estados Unidos señaló que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y su administración tendrán una oportunidad sin precedentes para fomentar una reforma legislativa que mejore la lucha anticorrupción. El Departamento de Estado, que no había felicitado al ganador de las elecciones guatemaltecas del domingo hasta hoy, aseguró que espera trabajar con el gobierno que forme el nuevo presidente y destacó que la ciudadanía de Guatemala ha demostrado su compromiso para combatir la corrupción y la impunidad. Estados Unidos felicitó al pueblo de Guatemala, los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil por unas elecciones pacíficas y ordenadas.